Me presento contigo Arlene, buenos días, buen día, mi nombre es Vianeya Alegría, directora de Farmacy, y el día de hoy vamos a ver una capacitación acerca de faciales, cómo hacer ventas con faciales, ¿sale? Te voy a compartir una presentación, es esta, creo que tú ya la viste, ¿verdad Liz? Sí, ya. Oye, yo sin nada de maquillaje, o sea, qué barbaridad, de verdad me hubiese puesto un ungüento, nada, oye. Esa es la idea. No, y me encanta porque nuestra directora ahora, Sophie, me dio mucha risa una vez que dijo, olvídenme, a mí nunca me van a ver sin maquillaje. Sí. Bueno, este, vamos a comenzar. Estrategia, venta, duplica, experiencia, farmacy, ¿sale? ¿Por qué? Muchas personas se enamoran del producto y del negocio al conocer la calidad de los mismos. Es por ello que es sumamente importante desarrollar técnicas y tener una estrategia clara de cómo poder aprovechar la calidad de farmacy como producto. Ya una vez que tú pruebas los productos, Arlene, sabes que son de excelente calidad, ya una vez que empiezas a conocer la rutina de skin care, que es el punto ahorita de nuestra sesión, conocer las rutinas de skin care para hacer un facial, pues bueno, ya, ya nos aventamos a hacerlo, ¿sale? Meta, es sí o sí. Ningún invitado se va sin dejarnos al menos dos o tres prospectos faciales, venta de producto en caliente o nuevos VIs que deseen hacer el negocio. Es lo que te comentaba hace un momento, ¿sale? Nosotros podemos salir con las tres cosas ahí ganando, con esos tres objetivos, pero por lo menos, si no hice una venta, si no inscribí a nadie, voy a salir con referidos, ¿sale? Por eso hay que estar bien, bien truchas. Sí. ¿Cómo invitar? Bueno, esa es una parte muy importante. Vamos a comenzar por algo. Aquí, aunque está la presentación, ya lo tenemos ordenado, pero sí quiero acentuar algo. Es sumamente importante saber que para que esto funcione necesitas tener personas interesadas en querer obtener un facial sin costo. De esta primera sesión pueden salir más recomendados debido al éxito de la demostración, ¿sale? ¿Cómo vas a iniciar? Yo te voy a decir algo, Arlene. Si tú inicias con personas que no conoces y estás iniciando en esa industria, yo te voy a decir que valiente eres. ¿Por qué? Porque cuando eres nueva te dan nervios, no conoces a la persona, te equivocas en dar algunos pasos de los nervios, y te lo digo por experiencia. Me acuerdo que una vez, este, di la rutina un paso, lo di al revés, que no pasó nada al final, pero ¿qué sucede? Pues como me aventé, yo soy mucho de aventarme con las personas que no conozco. Entonces dije, pues la vida es un reto. La vida es un reto. Entonces, yo me lo aventé, lo puedes hacer, pero lo recomendable es que tú inicies ¿cómo o con quiénes? Con tus familiares, amigos y conocidos, ¿vale? Recuerda, cuando tú hagas este proceso, lo ideal es iniciarlo con personas que te hagan sentir cómoda. Con personas que si te preguntan algo, tú empieces a practicarlo. Con personas que tú sabes que vas a tener la confianza de decirle, ay, ay, permíteme, se me estaba pasando este detalle, ¿sale? Entonces, este negocio es de que tú cuando inicias sea con mucha confianza de lo que haces, pero también, pues seamos realistas, estamos iniciando y estamos en ese proceso de aprender. Entonces, ¿cómo los invitas? Amiga, estoy empezando con un nuevo negocio, se llama Pharmacy y la verdad, a mí me encantaría que me pudieras dar tu opinión de los productos y la verdad, me encantaría que me ayudaras a practicar cómo mostrarle los productos a las personas y pues yo tengo mucha confianza y pues quisiera ver si me puedes ayudar con eso. Un mensaje tan sencillito, un mensaje tan de amistad y lo podemos tropicalizar con nuestra familia, con mi mamá, con mi hermana, con mi prima, con mi sobrina, lo puedo tropicalizar y cambiarle unas palabritas, pero en esencia es eso, comenzamos con nuestro círculo cercano. Después que ya empezamos a agarrar confianza, vamos con grupos de Facebook, ¿sale? De redes sociales y también lo compartimos en estados de WhatsApp e Stories. Yo nunca fui fan de los estados de WhatsApp, yo no les expresaba atención hasta que empecé a ver que, ah, pues conoces a, bueno, todavía, después Liz te va a decir de Lucy. Lucy siempre compartía esos estados. Es que me preguntaron de mis estados y yo dije, ¿qué onda con los estados? Y es muy importante porque la gente te ve, ve lo que publica. Entonces, si tú subes a tus estados, tus Stories en Facebook, en tu Facebook personal comienza, porque ese es tu círculo cercano, con lo que tú vas practicando para tu página. La verdad, tienes una maestra, ¿eh? Tienes una maestra contigo. Liz está haciendo la tarea seguido de sus historias, sus historias en Facebook. Y mira, lo ideal es que tú lo hagas con tu imagen, que hagas videitos cortos, pero no pasa nada, comienzas así. Liz ya empieza a subir más fotos de ella, que sí paseando a su perrita, que esté, que mostrando producto. Va variando, ¿sale? El caso es la disciplina. Pero bueno, esa es otra capacitación. Esa es otra capacitación de redes sociales. Bueno, recuerda que es muy importante que cada persona que invites y asista representa cinco referidos en potencia, ¿sale? De modo que podemos generar una lista de asistencia a los faciales por largo tiempo con este método, ¿sale? Mira, nos basamos en la línea H-reversis y Caléndula, ¿sale, vale? En estas líneas. Yo le quiero llamar la línea, pues, Premium, aunque sabemos que la línea Premium es la Resurface, pero no pasa nada. La H-reversis le queda todo tipo de piel y eso me encanta. La línea Resurface también es para pieles maduras. A partir de 35 años en adelante lo pueden usar. Me encanta. Yo te puedo decir que a mí me encanta esa línea. Su retinol en la noche te deja la piel. ¡Guau! Pero hay un detalle. Como es para pieles maduras, la crema de día te la deja demasiado humectada. Puedes sentir tu piel muy oleosa. Entonces, ahí sí a veces dicen, es que no me gusta. Este es para pieles maduras. Recordemos que las pieles maduras van perdiendo hidratación. Entonces, por eso la línea de la crema de día es para eso, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a una línea que nos haga sentir cómodos a todos y tengan una buena experiencia, es la línea de H-reversis. Quizás si tú acomodas la línea de T-Tri porque digas, ay, es que una invitada tiene granitos. O una invitada tiene su piel un poco oleosa porque es piel mixta a grasa. Recuerda que quizás a ella sí le quede la línea de T-Tri, pero no a todas. Quizás te toca una de piel muy sensible y le reseca mucho la piel o le irrita. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esos detalles cuentan bastante. Algunas personas se dejan llevar por el costo. La línea de T-Tri creo que es la más económica, ¿verdad, Liz? La línea de T-Tri es la más económica, de 585. Y por eso quieren hacer la experiencia con la línea de T-Tri. Pero, ¿de qué te sirve utilizar una línea muy económica si al final no les va a gustar? O te van a decir, hoy me quedó chupada la cara. Imagínate que se lo pones a alguien de piel muy seca y pues como es para piel mixta a grasa, le chupa más la cara. Entonces, hay que invertir un poquito, pero que tengan una buena experiencia, ¿sale? Bueno, ya que podamos abarcar a todo tipo de piel sin temor a causar alguna mala experiencia por temas de compatibilidad de piel o sensibilidad de las personas, ¿sale? Mira, ahí te muestro el listado y te hago una acotación aquí. Procura no tener más de 5 personas por sesión para poder hacer los cierres individuales. Si tú invitas a más de 5 personas y eres la única que está, la única anfitriona, créeme que te va a costar trabajo correr para aquí, correr para allá, correr. No, o sea, no hay manera y te lo digo por experiencia. Se te van a ir yendo, se te va, o sea, ya, ya, es que mi hijo, este, ya va a salir de la escuela y tú, este, sí, sí, pero llenó bien los datos, sí, 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 y que le faltó el número, ¿no? Entonces, no más de 5 personas para que tú puedas tener un buen cierre, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que debes de tener? Debes de tener el suero de la línea H-versis. Perdón, si tienes alguna pregunta me dices, ¿sale? Ok. El contorno de ojos, la crema facial, la mascarilla de noche. Bueno, esa, como te digo, ya es cuestión de que tú se lo sugieras, le des una muestrita, adelante, si no, no es necesario, créeme. El exfoliante de la línea H-reversis. Hay algo muy importante. El exfoliante, este viene con la línea H-reversis, es el exfoliante. Ay, a ver, así se ve. Es el exfoliante. ¿Qué sucede? Volvemos a lo mismo. Alguien que es piel muy sensible, lo que puede causar es que le puede, pues, enrojecer la piel por los grumitos que traen. Entonces, yo te recomiendo mejor. Ay, aquí lo tenía. Aquí. Yo te recomiendo usar la línea de caléndula, el face wash, ¿sale? Ay, ese es el face wash de caléndula. La línea de caléndula es para pieles sensibles a secas. Tú me vas a decir, oye, pero, o sea, y alguien con rostro oleoso, ¿cómo le voy a dar eso? No te va a dejar grasos a la cara, solamente es para lavar tu rostro, ¿sale? Entonces, no vas a tener problemas de sensibilidad porque para eso es esta línea. Entonces, yo te recomiendo utilizar la línea face wash de caléndula. El tónico es muy importante. Yo, la línea de Age Reverses no te da el tónico. Por lo regular, los tónicos no los incluye. Si no mal recuerdo, o la línea de Age Reverses no lo incluye, lo compras aparte. No recuerdo muy bien. No, lo compras aparte en todas las líneas. Ándale, creo que menos en el de Titri. Creo que ese sí, el paquete completo creo que ese sí, creo. Pero si viene en la cosme, perdón, si viene en la cosmetiquera no viene el tónico. Ya si lo compras sin la cosmetiquera viene el tónico. Ándale. Si vienes tiene una diferencia como de 80 pesos, algo así. Ándale. Entonces, checa muy bien esos detalles a la hora de hacer tu compra. Ándale, Ándale. Yo sí lo compré aparte. Me encantaba porque la otra presentación venía como un spray. Ahorita, yo no sé qué pasó. Viene así para mojarlo en un pad. Una chica que nos dio un curso de maquillaje y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Se desperdicia mucho producto en los pads y la verdad no es barato los tónicos. Entonces, yo te sugiero que lo pongas en un atomizador. Como este, mira. Ándale. Sencillo. Nada más membrétalo bonito, membrétalo bonito. Hay que hacer las cosas bonitas, membrétalo bonito. Este es agua, no es tónico. Membrétalo para que tú lo puedas rociar y directamente vaya el producto al rostro. Sin necesidad de estar desperdiciando producto en los pads porque los absorbe, se queda la mayoría en el pads. ¿Sale? Entonces, tú puedes trabajar con este tónico de la línea o si tú dices, este está más carito, más carito. O seguir con el tónico de la línea de caléndula, ¿sale? Que volvemos a lo mismo. Te va a funcionar magnífico porque es para rostros sensibles. No vas a tener ningún problema, ¿va? Y por ejemplo, la línea de caléndula, aunque no sea piel sensible, también la pueden utilizar o para esa está la otra línea. Muy buen punto. Mira, la línea de caléndula, por eso nada más hago hincapié en dos productos. Que es el face wash para lavar el rostro y el tónico para limpiar las impurezas de manera profunda y balancear el pH, ¿sale? Pero algo muy importante, si tú empiezas a utilizar la crema facial, porque eso te incluye la línea de caléndula, la crema facial, el aceitito, que bueno, es como el serum o el suero, pero es un aceitito. Ese es para pieles secas a sensibles. Entonces, ¿qué pasa? Te da mucha hidratación. Te va a dejar el rostro un poco oleoso. Por eso lo demás no se utiliza, ¿sale? La línea de Versys te la deja con buena textura, simplemente con una textura balanceada, ¿sale? El que trae el rostro oleoso, la crema facial no es oleosa, la va a absorber súper bien para todos los rostros, ¿sale? Ok. Bueno, limpiador facial, me preguntan si tienen algunas dudas, ¿sale? Algo muy importante aquí, desmaquillante, bifásico o toallitas desmaquillantes o agua micelar. Yo te voy a comentar algo. A mí me gusta usar mucho el agua micelar o las toallitas desmaquillantes. Yo no era fan de usar toallitas desmaquillantes y decía, ay, no, siento que desperdicio mucho dinero. Porque, pues, son toallitas y siento que más beneficio el agua micelar. Pero, sinceramente, las toallitas desmaquillantes, este, te limpian muy bien el rostro. Con una toallita son grandecitas, este, puedes abarcar perfectamente el rostro sin necesidad de estar usando tanto pads, ¿sale? Por si tu clienta llega maquillada. Si no llega maquillada, solamente pasas agüita micelar, ¿sale? Pasas agüita micelar con el pads. Muy importante, este, el bifásico, ¿para qué se utiliza un bifásico? Es cuando tu clienta trae maquillaje, trae este labial, en especial esos indelebles que, ya sabes, no se salen, que traen plomo y todo eso. O que traen sus cejas, o que traen rímer a prueba de agua, casi que así. Para eso se utiliza un bifásico, ¿por qué? Porque la mitad viene como con aceitito y la otra con agüita. Entonces, lo revolvemos, lo ponemos en el pad y dejamos unos segundos, ¿eh? Dejamos unos segundos, nada de que frotamos, eso maltrata mucho la piel. Lo dejamos unos segundos y nada más vamos retirando, ¿sale? Algo que sí tengo que decir del bifásico es que si tú tienes piel sensible, yo no lo uso. Yo la verdad no lo uso. Yo sí trato de decirles que vengan con poquito maquillaje, si vienen de algún lugar, con muy poquito maquillaje. ¿Por qué? Porque para pieles sensibles, si te irrita un poquito, si es un poquito abrasivo en tus ojitos o hasta en los labios. Yo que tengo la piel muy sensible, así lo he notado. Entonces, yo te recomiendo no usarlo para no arruinar la experiencia. Un bifásico no lo uso. Y nada de que estés buscando, bueno, voy a buscarme de otra marca. No porque al final lo que tú quieres hacer es que tenga toda la experiencia farmací. Si tú te ibas a maquillaje, si tú haces maquillaje, pues adelante, puedes utilizar de diferentes marcas porque te sientes más cómoda. Pero cuando vas a tener una experiencia farmací, ya sea en cuidado de la piel o maquillaje, utiliza toda la línea, ¿sale? Para que sea congruente, que te encanta, porque pues la verdad nos encantan todos los productos. Pero solamente hago hincapié en que un bifásico, para que no arruines la experiencia, pues no lo uses, ¿sale? Y ya tú vas checando con tu piel, se te fica perfecto adelante. Yo nada, lo uso en labios, fíjate. En labios y un poquito a veces en los ojos. Bueno, seguimos. Algo muy importante. Yo tengo este spray de lavanda. Ay, es que lo acerco a mi rostro para que no se difumine. Yo tengo este spray de lavanda que mi amiga Liz me recomendó. Y la verdad, Liz es súper, ay, no, te digo que ella es súper experta. Entonces, huele riquísimo. Tú pones cuando va llegando o vas a iniciar la experiencia, tú vas rociando y es como que un proceso de relajación. Recuerda que cuando vendemos es abrir todos los sentidos. Por eso te digo que tienes que acomodar lindo, porque cómo se ve tu lugar limpio. Más que nada, déjate que yo tengo accesorios estos económicos, súper baratitos. Pero más que lo económico que te pueda salir tu inversión en eso es cómo se vea de limpio, que se vea que te esmeraste. Entonces, ya estás vendiendo con los ojos. Lo que escuchas, una musiquita suave que relaje. Tu loción de lavanda, que empieces a oler rico, que te empieces a relajar, ¿sale? Tu cafecito de achicoria, tu cafecito de fibra, que tú les digas, ¿quieren? Usa un cafecito en lo que iniciamos. Eso, abrir todos los sentidos es lo que te va a ayudar bastante, ¿sale? Bueno, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? Spray de lavanda. Ah, algo muy importante. Ya nada más que lleguen mis aceititos, yo ya tengo mi difusor listo. Porque yo voy a poner mi difusor con mis aceititos, ¿sale? Para que, pues, bueno, sea toda la experiencia, ¿va? Bueno, ese es el spray de lavanda. El exfoliante para pies. Tú vas a decir, bueno, pues, no voy a hacer pedicure. Algo muy, muy importante. Cuando lleguen, que se laven las manos, ¿sale? Nosotros tenemos línea, toda una línea completa. Entonces, pasa que se laven las manos y que prueben el exfoliante. Ese exfoliante les va a dejar las manos súper suavecitas. No tengo a la mano ahorita, a ver si me ayudan, porque no tengo a la mano ahorita el exfoliante que tenemos de calabaza. Pero ese exfoliante también lo pueden usar, ¿sale? El caso es que esta línea ya está. El de calabaza es edición limitada. Así que si no hay, pues ya ni modo. Pero este sí. Y créanme que deja las manos súper suavecitas. Así que ya estás empezando con la experiencia, ¿sale? Es que al agua micelar, mira. Aquí está, gracias. Mira, aquí está el de calabaza, el exfoliante, ¿sale? Entonces, también puede ser para las manos, pero te digo algo, este me encanta. Te la dejas súper suavecita. Entonces, bueno. ¿Qué más siguen? Los bowls pequeños, para que puedan enjuagar sus manos. Porque es muy incómodo que pasen a lavarse la cara. Siéntense. Todo, una vez que tú la sientas, hay que evitar que ellas se estén levantando. Ya me pasó. Un relajo una vez. Un relajo. Pero te digo que las primeras veces así es. Y por eso quiero evitar que ustedes pasen por lo mismo que yo pasé. Bowls pequeños. Un atomizador con agua. Un atomizador con agua. Mi toallita facial de algodón. Una suavecita. No tienes que invertir tanto, pero que sea una suavecita, ¿sale? Que no sea de esas que se sienten impresivas ni nada de eso. Porque con esa van a secar su rostro. Son toallitas faciales de algodón secas. Pads de algodón para retirar el maquillaje. Espejos. Ay, ¿dónde dejo mis espejos? Ahí tengo unos espejitos. Consigue en las tiendas de chácharas unos espejitos. Bonitos. Unos como 40 pesos, algo así. Esos. Cinco espejitos. ¿Sale? Que se puedan parar. Checa muy bien eso. Que se puedan parar. Porque hay unos que sí, se ven muy bonitos, pero ¿cómo los paras? Que se puedan parar para que la chica se pueda ver. Este, opcional. Banditas para el cabello. Mira. Una bandita monona. Te voy a decir. Esa me costó como 20 pesos. ¿Sale? Y se ven bonitas. Se ven súper bonitas. Entonces, ya es como tú lo quieras hacer. Las banditas. Un cestito para basura. Para que ellas no estén amontonando su pads ahí. Y una charolita para muestras de plástico. Esas muestritas. Ahí lista los va a pasar. Las que utilizan para uñas. ¿Por qué vas a utilizar ese? Para que no estés ahí echándole en la mano a cada quien. Ay, espérame. Ahora va este. No. Ya dejas acomodados los trasecitos. Las muestritas. En cada lugar. Para que ellas, una vez que se sientan, ya tengan todo. Yo lo que hago es ponerles el nombrecito. Aquí yo ya tengo todo. Todo. Sale. Hasta les pongo las iniciales. Sale. La S. Serum. Y aquí se los voy dejando en su espacio. Ahí. No los aprietes porque luego como que agarran aire y ya no los vas a poder abrir. Ya no. Ligeramente. Por experiencia. Ligeramente. Sale. Y ahí vas poniendo que es un limpiador, una crema facial, serum y contorno de ojos. ¿Va? Estructura de la sesión. Pues prepara tu espacio con todo el material listo para su uso. Puedes tener una exhibición de color. Yo después de hacer esto, yo tengo a un lado mi muestra de color, que son maquillaje. Y si ellas tienen tiempo, por eso a veces las sesiones son de dos horas. Sí, quiero probar el maquillaje. Yo tengo todo el maquillaje. Yo tengo todo el maquillaje. Así que yo las hago a vivir una experiencia completa. Si yo no llego a tener un maquillaje de los que le mostré, me los encargan. Sale. Entonces, bueno. Te comento esa parte. Tengo una parte, una experiencia de color. O de otros productos. Puedes usar el spray de lavanda para tener una experiencia más agradable a los sentidos. Presentación de los hots. Romper el hielo. Es muy importante que tú te presentes. Des las gracias a la anfitrión si te prestaron una casa. Si no, pues tú continúas, ¿sale? Sí. Te das un poquito de la historia de Farmacy, tu experiencia y la solidez de la empresa. Es muy importante porque hay personas que dicen, los que tienen experiencia en Multimed. No, es que es una empresa nueva. Ah, qué miedo, qué miedo entrar. No, es nueva en México, pero tiene más de 72 años en el mercado. Algo muy breve. Que no des todo el plan de compensación porque no es plan de compensación. ¿Sale? Es una experiencia de faciales. Testimonio sobre mí porque hago Farmacy. Ser muy genuina brevemente. Y iniciamos el facial. Hacemos un cierre grupal y un cierre individual. ¿Sale? Y aquí ya casi para concluir. Prepara tu espacio. Recuerda que lo ideal es tener máximo cinco invitadas. Procura tener una silla y una mesita donde puedan estar cómodamente con sus muestras, espejo. Pero su perfil de cliente, ese te lo voy a pasar para que tú tengas, bueno, perfil de cliente, ficha clínica acerca de cómo esa persona puede dejar sus datos, darte un bosquejo general de todo lo que está viviendo. Por ejemplo, cuando yo les muestro un maquillaje, anótenme ahí qué tipo de maquillaje se puso. Ay, el BFX 10.5. Ya me lo deja anotado. Entonces, yo ya sé qué maquillaje utiliza. ¿Cuál le quedó? Yo ya tengo casi todo de ella. ¿Sale? Costó el cesto de basura, toallitas, desmaquillante, pads, bowl y atomizador con agua. De ser necesario rocía spray de la banda Farmacy para una experiencia más sensorial. Lo que te comenté, puedes incluir una exposición de color o productos en algún rincón o mesa para que las personas lo puedan ver al terminar de la sesión del facial. ¿Sabes por qué es importante eso? Si tú lo das sola, como te dije, para que no se te vayan. En lo que empiezas a abordar una, tú le dices, pasen para ver el maquillaje o después de maquillarse, miren todo lo que tengo, te muestro el catálogo. Todo eso. ¿Sale? Ambiente. Crear un ambiente fúmulo y agradable brinda un plus a la experiencia. Si puedas, coloca una exhibición de productos en algún espacio de lugar. Puedes dispersar spray de la banda Farmacy para mejorar la experiencia sensorial. Y solicita a tus invitadas que llenen su perfil de cliente para obtener sus datos y conocer más de su piel. ¿Sale? Presentación. Primero, romper el hielo con un interés genuino y natural. Te presentas ante, aquí voy desglosando lo que te comenté, ¿sale? Te presentas ante todos quién eres, de qué equipo y qué van a aprender en esa sesión, ¿sale? Es muy importante que tú les comentes eso. ¿Qué vas a aprender? ¿Para qué es esta línea? Debes de aprender para qué sirve esa línea, la de Age Reverses y la de Caléndula. Puedes apoyarte de la técnica de Story Time para hacer más amena la charla. ¿Sale? Agradece. Agradece a la persona que te prestó el espacio físico y a los asistentes que ese agradecimiento sea sincero y muéstrate dispuesto a escucharlas si existen algunas dudas. También es un buen momento para recolectar los perfiles de clientes llenos, ¿sale? Empresa, presenta brevemente la historia de la empresa, resalta algunos puntos básicos como son, es una empresa nueva, viene de Turquía, 70 años de experiencia, cuántos países operas y proyección y comunica la solidez de la empresa. Entonces, testimonios, esto es muy importante, Arlene. Comparte todo lo que a ti te enamoró de este proyecto. Puede ser producto, puede ser el negocio, puede ser tu sueño o cualquier cosa que consideres interesante. Cuenta historia con un final feliz para motivar a las personas a que conozcan más de la empresa y producto. Todo esto debe de ser en breve. ¿Sale, vale? Procedimiento. Pues lo primero que vamos a hacer es, este, desmaquillarnos, ¿sale? Nosotros le proporcionamos toallitas o bifásicos. En este caso, pues quedamos con, este, pues el agüita micelar. Ese me pierdo. Aquí está mi agüita micelar. Importante resaltar que es, este, necesario, importante el desmaquillarse al irse a dormir. No irse a dormir con maquillaje. Tú ya sabes eso, Liz, ¿no? Es como que vas, vas diciéndoles que se tienen que hacer tal cosa, pero pues, ¿qué hacemos? Vamos, vamos conversando el por qué hacerlo. ¿Sale? Porque si nada más lo hacemos así. Y ahora desmaquillense. Ajá. Y luego y se escucha como que. Para quitar las impurezas y tener mejor. También yo sugiero que, perdón, que el agua micelar sea en este, porque luego sí se riega. Bueno, de aquí hacia allá. Ok, mira, ahí chécalo, porque a mí lo que me gusta del pad es que tú puedes decir, mira, aunque ya tenía el rostro limpio, mira cómo salió el pad. O sea, aunque ya sabemos que sale un poquito sucio, pero es como que la conversación, ¿no? Y miren su pad cómo quedó. Y eso que ya habíamos limpiado algunas, yo ya traigo el rostro limpio y miren cómo me sale. Sale. Y además aquí, aquí yo sí considero que sí se necesita producto porque es para quitar, para, para limpiar. Pero si tú dices, sabes que yo lo he probado y siento que es igual y hasta mejor, sin problema lo puedes hacer, ¿sale? Bueno. No, en este, en el pad. Yo digo para no transportarlo porque luego se riega el agua micelar. Perfectísimo, perfectísimo, sin ningún problema, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Por eso es muy importante el cestito. Pareciera nada, pero para que no se vea todo regado y que todo termine en orden, ¿sale? Bueno, después dice, en nuestro bol con agua y atomizadores van a humedecer el rostro y manos. ¿Qué hago yo? Sí les digo que se, que se humedece en el rostro. Bien húmedo. Es muy importante, Liz. Este, ahí sí que sea agua de la llave. Oh, perdón. Me voy a poner una vez mi bandita. Me da pena ponerme la bandita en las grabaciones o que me vean, pero bueno. Es necesario, es necesario. Te queda bien. Hasta te combina. Sí, ¿verdad? Es que me iba a poner la otra de conejito, la otra de ojito, pero dije, no, no, no me va a combinar. Ya, listo. Ya. Luego no me sea como dar las orejitas hasta los moñitos. Bueno. Ya. El caso es ese, humedecer bien el rostro y posteriormente tener, ya cuando tenemos listo el jabón de caléndula, en los trastecitos, pues bueno, ahí no vamos a tener ningún problema. Yo no lo puse ahorita en los trastecitos, pero bueno, utilizamos estos dos dedos. ¿Cómo se llaman? El anular y el medio. Y el anular. Ajá, medio. Medio y el anular. Los humedecemos, obviamente con un poquito de jabón, poquito, poquito, porque si ponemos mucho, luego se va a hacer un show. Y empezamos a frotar y hacemos nuestra espuma, ¿sale? Por eso es muy importante que el rostro esté húmedo, porque si no, no va a ser la espuma que corresponde. ¿Sale? Entonces, bueno, empezamos a humedecer. Lo bueno del atomizador es que si necesitamos humectar más, lo hacemos sin ningún problema. Aquí. ¿Sale? Sí. Ok. Lavamos. Y me encanta esta técnica porque te digo que con poquito no nos paramos y ya. ¿Qué hacemos con nuestra toallita? En un bordecito metemos, sumergimos en el agua que está limpia y empezamos a retirar. Retirar. ¿Por qué no con un pad? Porque el pad luego se empieza a humedecer y me voy a llevar un chorro de pads. Entonces, listo. No, ahí está. Ya ni se siente. Súper, súper fácil. Lo que sí puedes hacer es con un pad ya retirar un poquito el exceso de agua o con la misma toallita. Ok. Ok. Trabajar con exfoliante se usa en este punto con la misma técnica. Evitar si es de piel delicada. Lo que les comenté, ¿no, Liz? Terminando de retirar el exfoliante de la misma forma que el anterior producto con toalla facial húmeda. Sale. Ya no pido que bajen el producto hasta el cuello. Nada más hasta el rostro. Lo ideal siempre es el cuello. Todo, todo hasta el cuello. Pero bueno, para la experiencia del facial, así lo hacemos. Si el agua del bowl se pone turbia, retiramos y cambiamos el agua. Sale. La persona no se levanta. Nosotros hacemos eso. Es muy importante y quizás no lo anoté ahí. Tener una jarrita de agua. Yo sí he tenido mi jarrita de agua. Lo voy a anotar en el procedimiento, en el material. Porque sí, creo que sí es necesario tener una jarrita de agua. Por si rápidamente retiro, voy y tiro en el baño el agüita. Bueno, rápido, lleno. No estoy ahí. Tengo un garrafo, entonces me voy a ver muy mal estar echando ahí en el garrafo. Sale. Utilizar pads húmedos con tónico. Sale, ¿vale? Voy a utilizar ya sea el de Caléndula o el de la línea Age Reverses. ¿Sale? Yo voy a utilizar ahorita el de Caléndula. Me encantan los dos, fíjate. El de Caléndula huele muy rico. Entonces, después de que lavamos, vamos a hacer una limpieza más profunda con el tónico. Y para balancear nuestro pH. Así que es muy, muy importante. Aquí no frotamos mucho. Yo sí me estoy frotando porque sí noto que tengo mucha impureza. Pero lo ideal es nada más pasar el pan. Unos toques, ¿no? Sí, unos toques, unos toques. Muy leve. Muy, muy leve. Y hay que tener mucho, mucho cuidado, Liz, porque en la ficha técnica, ahí nos dicen todas las personas hasta que están llevando un tratamiento. Quizás no te lo digan a ti, pero estoy llevando algún tratamiento. Hay que leerlas así de vistazo porque no sabemos en qué momento la persona está bajo un tratamiento y hasta lo más, lo más suave le puede dañar el rostro. Entonces, si están tomando algo para hormonal que está afectando su rostro o hay unas cremas muy abrasivas que dan los dermatólogos. No me voy a meter en ese tema porque la verdad no es mi especialidad. Pero te doy el ejemplo de una prima que se fue a hacer un make-up y le estaban haciendo el proceso de skin care para que se humecte bien el rostro y el maquillaje no se absorba por la piel. Entonces, le empezaron a poner el skin care y le empezó a irritar. Y bueno, ¿qué está pasando? Me dice ella, no, es que mi piel anda muy sensible y yo no me pongo nada que no sea una crema de noche que me recitó el dermatólogo. Y yo no vi esa parte porque yo no sé qué voy a hacer por otro lado. Sino que me dijeron, no hombre, se tuvo que ir a lavar el rostro porque se estaba despellejando. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Si vemos que la persona trae algún problema o alguna afectación y está bajo algún tratamiento, mejor evitar. Evitamos dar un facial. Sale. Quizás ella, para vivir la experiencia, pues ya está ahí. Pues le decimos que pruebe la línea de color en sus ojos, en sus cejas. Recuerden que tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra cera. Nuestra cera, que contiene capixil y te ayuda a ponerte una, hacerte una ceja orgánica, en fin, ¿no? Entonces, vamos a utilizar otra cosa si la persona está ahí, pero para evitarnos algún detalle, mejor lo hacemos así. Sale siempre leer la ficha clínica. Este, bueno, utilizar pads con tónico. Nosotros les proporcionamos a cada invitada un pad sumedecido. Se aplica a toquecitos de forma muy suave. Dejamos unos 30 segundos a que se seque. Sale. Ya una vez que está sequecito, seguimos. Después sigue el contorno de ojos. Si te das cuenta, en algunos reviews, pon el contorno al final. A mí me gusta ponerlo al inicio. ¿Por qué crees, Liz? Ya aparece examen. No sé, Vianney. Entonces, para eso estás dándote, ¿no? Mira. ¿Meternos primero antes que él? Exactamente. Mira, yo una vez que coloco el producto, igual con estos dedos, con el, ¿cómo se dice? El medio y el anular. El medio y el anular. Creo que se llama anular. Bueno, con el medio y con el otro. Este, ¿qué es lo que hago? Estoy poniendo el producto, ¿no? Y se me barre un poquito. No pasa nada. Se me barre, se me va por toda esta parte de los ojos. ¿Qué quiere decir? Que si yo después coloco el otro producto que sigue, bueno, ya es sobre este. Sale, ya es sobre este. Entonces, a mí me gusta primero poner el contorno de ojos. Aquí yo siento que no afecta esta parte. Quizás algunos digan, no, pues va hasta el final. Adelante lo pueden hacer. A mí me gusta colocarlo así. Y algo muy importante es que se colocan primero por densidades. ¿Sale? Por eso quizás algunos digan, no, es que primero va el serum por la densidad. Va lo más líquido y después lo más denso. Pero a mí me gusta colocar primero el contorno de ojos. ¿Sale? Para que encima vaya todo lo demás. Bueno, seguimos. El contorno de ojo con el dedo anular a toquecitos sutiles en la sesión de abajo de los ojos y en las esquinas donde se forman las patitas de gallo. Yo me lo subo hasta acá arriba. Yo sí, la verdad, tengo muy, 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 este, arrugadita esa parte. Entonces, todo lo que me ayude a humectar, me encanta. Así que yo me pongo hasta acá, este, mi contorno de ojos. Después se aplica el serum. Es este, nuestro serum. Se aplica en cinco puntos del rostro. Ay, mira, me lo apliqué antes de decirlo. Utilizando dedo medio y anular a toques suaves en el rostro. ¿Sale? Recuerda, todo sube y nada baja. Todo sube y nada baja. Entonces, hacia arriba. Hacia arriba. Con un push es suficiente. Yo le pongo dos push porque, este, como siempre lo pongo del cuello hacia arriba, pero con un push es más que suficiente. Igual para darlo en la muestra. Con uno es más que suficiente. Este, algo muy importante. Que la boquilla no esté tocando ni mi rostro ni mis dedos. ¿Sale? Así. Así para que no se contamine. Exactamente, para que no se contamine. Aunque vemos mucho en redes sociales de las chicas que van, este, poniéndoselo encima del rostro. No, no todo lo que vemos, este, debemos de hacer. Ok. Entonces, igual. Yo le pongo cinco puntos, pero tú le puedes poner varios. El caso es que se pueda distribuir en todo tu rostro. ¿Sale? Y como es una línea que se absorbe muy rápido, sí, este, trata de esparcirlo donde sea para que puedas abarcar todo tu rostro. Es muy importante esta parte de la nariz y en esta parte de la línea del rostro. ¿Sale? En especial cuando hacemos maquillajes. ¿Qué sucede? Nos colocamos nuestro skin care antes del maquillaje y no lo colocamos de manera correcta. De hecho, no tengo esa brochita. Farma, si no la tiene todavía. Se las voy a mostrar después. Es una brochita. O nos utilizan esta para colocar este producto. A mí casi no me gusta, la verdad, para aplicar el skin care porque no penetra. Hay una que se parece a la brocha kabuki, pero tiene menos pelitos. O sea, tiene como que la kabuki y unos pelitos arriba. Tiene poquitos hacia arriba. ¿Qué sucede? Esa me encanta porque te pones el producto, la línea de skin care, y te lo vas masajeando un poco. ¿Y qué es lo que haces? Esparces todo el producto y estás ayudando a que penetre más tu serum o tu crema facial. ¿Sale? Entonces, es muy importante, pero bueno. Para hacer un facial no pasa nada. Lo hacemos con nuestros deditos. Pero para ti, yo te recomiendo una brochita para que puedas espacir bien tus cremas, tu producto. Y penetre súper bien y no tengas detalles cuando pongas una línea de color. ¿Sale? Crema facial, ¿ok? Es súper importante que cada producto que vayan utilizando lo vayan explicando. Indicando el por qué se aplica de tal forma o incluso algunos componentes importantes que se deben resaltar. Por ejemplo, el serum es como una bomba de nutrientes, beneficios importantes, etcétera. ¿Sale? Sí, el paso a paso de cada una, ¿no? Dar lo indispensable. Exactamente. Bueno, esta ya es la rutina básica. ¿Sale? Hasta aquí ya sí quedó comprendido. Claro que yes, yo sé que tú ya, tú ya has probado varias líneas de skin care, ¿no, Liz? Entonces, pues bueno. Sí, tres. ¿Cuáles has probado, Liz? Paléndula, Shroversi y Resurface. Ay, no, pues sí has probado las, las guau. O sea, lo mejor de lo mejor, no digo que las otras no, pero por ejemplo, la de Titri, tú sabes, para piel oleosa, con imperfecciones. Entonces, no, pues has probado lo que es la maravilla. Una vez que terminamos con esta parte, ya les empiezo a decir, oye, ¿qué te pareció? Este, ¿cómo sientes tu rostro? En fin, ya terminamos la rutina de skin care. Les empiezo a decir que tenemos también la línea de color, que nosotros podemos salir así a la calle, claro, con nuestro protector solar. Terminando esto, tú sales con el protector solar. Y eso te va a ayudar a que tus líneas de expresión no se resalten, vas a retrasar el envejecimiento, este, vas a evitar los paños. Porque obviamente el protector solar es sí o sí, se retoca cada dos horas cuando estás en exposición, este, constante con el sol, o cada cuatro cuando estás en un lugar donde hay sombra. Pero recuerda que, pues los, los dispositivos también, pues, pues también te dañan la piel, ¿no? Entonces, después de eso, ya tú estás lista para salir. Ahora bien, si tú quieres hacer tu maquillaje, también lo puedes hacer, eso lo vamos a ver en otra sesión, pero lo puedes hacer, ¿sale? Un básico, tener tu primer, tu maquillaje, preste y mate, en fin. Pero así lo puedes terminar sin ningún problema, ¿sale? Ahora vamos al cierre. Se establece... Ya viene la magia. Exactamente, exactamente. Se establece una comunicación basada en conectar con todas las asistentes, derivado de la clase facial. Las invitadas normalmente ya tienen cierto nivel de confianza porque ya platicaron contigo, tú ya les, les preguntas. Es muy importante preguntarles. Siempre les digo que es muy importante preguntar por qué. Porque tú les empiezas a decir, sí o no, que este, que a veces nos salen manchitas en el rostro. Pero sí, sí, es cierto. A mí me salió, ah, bueno, pues eso es por la falta de protector solar. O, ¿a quiénes se les marcan esas patitas de gallo? Por ejemplo, a mí, miren, se me marcan bastante. Influye mucho, obviamente, la genética, pero pues también influye, ¿qué más? Este, pues el cuidado que ponemos, ¿sale? Entonces, pues ya hay un cierto nivel de confianza de ellas hacia nosotras. Por lo que puedes hacerles ver que el costo de cuidar su piel es mucho más bajo que el no hacerlo, ¿sale? Ejemplo, ¿en qué te gastas 16 pesos? En una Coca-Cola. Si eso lo multiplicas por 30 días, podrías estar cuidando tu piel con productos de gran calidad europea. Evitando arrugas, evitando que salgan manchas. ¿Cómo ves? ¿Te interesa saber cómo? Recuerda que nuestra carta de presentación es nuestro rostro y nuestra piel, ¿sale? Cierre individual. Eso es muy, muy importante saberlo. Perdón. Cuando terminamos el cierre grupal, abordamos uno a uno. En ese lapso, las demás pueden ver la exhibición de color u otros productos. Un coffee también ayuda, ¿sale? En el cierre uno a uno, en base a su perfil de cliente, le presentas una solución a su necesidad. Le ofrecen la opción de venta en serie o cosmetiquera, que tú ya sabes que es muy importante. Hay que saber manejar eso. Porque si no tenemos el costo a la mano, yo, por ejemplo, no me memorizo los costos. Definitivamente a veces les estoy preguntando. A veces sí me estreso un poquito cuando alguien pregunta en el grupo y no estoy muy atenta y no damos la respuesta rápida. Eso es importantísimo. Pero es más importante tener el costo a la mano. Que tú sepas en algún lugar, agárrate tu catálogo en ese momento y le pones en la primera parte. En cuanto está cosmetiquera, tanto. Este, línea completa, que no es la cosmetiquera, pero línea completa, tanto. Cosmetiquera más, este, tónico. Cosmetiquera más, este, tónico más el face, face wash. Sale, algo tan básico que no necesite yo estar ojeando, ojeando, ojeando mi catálogo y ver el cost. Entonces, es muy, muy importante tenerlo muy a la mano, lo básico. Promueves la membresía para que puedan comprar con descuento, buscando que se inscriban. Sale, en esta parte, si es muy necesario saber, a veces queremos cerrar a todos con cinco mil pesos, dos mil pesos de producto para que se lleven su, este, sus regalos, sus regalos. Entonces, hay que entender algo, la gente no siempre va a hacer el negocio, ¿sale? No siempre va a desembolsar de un golpe dos mil pesos, porque quizás no fue como una prioridad el ir a tu demostración. Lo que sí vamos a sembrar es que empiece a ser una prioridad cuidarse la piel, ¿sale? Entonces, tú le vas a decir que, pues, bueno, comience con un básico y estaría genial que obviamente se lleve toda la línea, pero si no, tú le dices, bueno, comienza con tu cosmetiquera. Tiene el valor de tanto. Ay, no, pues ya la hiciste, ¿no? Este, o si te dice, ay, voy a comenzar con lavarme el rostro. Perfecto, puedes usarlo, pero yo te recomiendo que, siempre es, yo te recomiendo que tengas tu línea completa, porque si no, no vas a ver la efectividad. ¿Y qué vas a decir? Esa línea no sirve, ¿sale? Siempre le sugieres y les dices el por qué, pero no las puedes obligar ni les puedes hablar como que, es que tienes que hacerlo si quieres hacer el negocio. Oye, espérate, yo no vine a hacer negocio, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso, pero sí hay que decirles. Lo puedes hacer, puedes comprar desde una línea, pero ya que estás haciendo tu inversión, yo te sugiero que compres tu línea completa, ¿sale? Ok, haces un llamado a la acción preguntando cómo desea pagar y le das opciones. Eso es sin miedo, Liz, eso es un problema que hemos tenido muchas. Algunas dirán, ¡ay, yo no tengo problema! Pues si no tienen problema, pero también nada más le dice, inscríbete con 500 pesos. Eso es un problema, eso es un problema también, porque con 500 pesos tú no haces nada, con tu membresía de 550 no haces nada. Entonces, hay que entender que eso es un problema, cerrar nada más con membresía. O sea, hay que entender que es un problema cuando nos da miedo decirles cuánto tienen que invertir. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una llamada a la acción. Y la llamada a la acción es lo siguiente. Preguntando cómo desea pagar y das opciones de contado con tarjeta de débito o crédito o mediante la membresía por tanda. O sea, solo disponible de 4 a 5 números. ¿Sí me explico aquí en la membresía por tandas, Liz? ¿O no? ¿Membresía por tanda de 4 a 5 números? Ajá. No, nunca he hecho tandas, la verdad. Ah, bueno. No pasa nada. Todas entendemos el método de tandas, ¿no? 10 números. 10 números. Ajá, ok. Vas abonando y ya cuando concluyes ya te vas con tu paja. Y a muchas personas les dicen, ay, este, hasta el, ¿qué le dicen? Hasta tengo el número 2, el 3, el 4, te lo entrego en el número tal. Aquí no. Aquí mi tanda es diferente. Sale. Ah, mira, solo tengo disponibles 5 números. Este, tengo el quinto disponible. Ok. Si acepta, adelante por tandas. ¿Qué sucede? Tú le vas a programar 5 pagos, ya sea semanales o quincenales. Yo, si es por quincena, yo te sugiero que sean nada más 4, ¿sale? Porque, pues, ya son 4, son 2 meses. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona te va a ir abonando y tú se lo vas a entregar hasta que concluya. No entregas antes. ¿Por qué? Porque yo no puedo financiar que la persona tenga todos sus productos y goce del beneficio de una membresía, que todo, perdón, que todo esté pagado sin antes haber concluido. Si la persona lo quiere antes, es que ya lo quiero ahorita y todavía financiado. Ah, bueno, pues yo te lo vendo a precio catálogo. No a precio BI. ¿Sale? Hay que entender un poquito esa parte para no desvirtuarnos porque luego la emoción nos gana. ¿Sale? ¿Alguna duda está ahí? No, ninguna. Perfecto. Algo muy, muy importante que se me estaba pasando también. Hay que tener de preferencia esos cobros con tarjeta. ¿Sale? Por cualquier cosa que pase, que en ese momento tenga prisa, lo que sea. Ah, perfecto, mira, yo te hago el cobro y va a llegar a tu domicilio. Y le haces el cobro porque qué tal si trae mucha prisa, muchísima prisa. Y no se puede esperar 15 minutos en lo que hacemos su pedido. Yo ya tengo todo, tengo todos sus datos, tengo lo que quiere. Me hace falta su tarjeta, su, cómo va a pagar el cash. Entonces, yo tengo esa, ese, ese aparatito para pasar mi tarjeta, su tarjeta, y ya en ese momento le hago el cobro. Y ya, se puede ir sin ningún problema, yo hago el pago. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, si, ah, si alguien de plano no puede, le puedes invitar a que organice una demo con sus amigas y de ahí salga. Esa es otra opción. Ah, no te preocupes, igual organizamos una demostración con tus amistades. Todo es el que quiere. Mira, aquí no hay pretextos. O sea, el que quiere y con todo el apoyo que damos en el equipo, difícilmente alguien te va a decir que no. Y si alguien te pone mucho, pero es porque no quiere. Y la verdad, no va a trabajar. Si alguien tiene el entusiasmo y te dice, es que yo quiero hacerlo, pero no, no sé cómo, cómo le hago, porque no tengo cómo financiarme. Y una vez que yo tenga el financiamiento, yo me voy a ir, yo me voy a ir, ni me vas a ver el polvo. Les damos más estrategias para que puedan adquirirlo. Este, les decimos que hacemos una demo en su casa, este, les organizamos algo parecido a lo que hicimos. Y de ahí, de todo lo que se recolecta, les ayudamos para que puedan ellos hacer su inscripción. Sale. Las invitas a que te anoten a quienes a ellas les gustaría regalar un facial como el que ellas probaron. Eso es lo que te digo. Eso es sumamente importante y esto es como que me lo escribo en mayúsculas y no se me pase por la emoción ni por andar corriendo. Yo le echo el vistazo rápido a la ficha técnica y veo que me hayan anotado a alguien para darle una demo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante algo en este tipo de trabajo, en este tipo de negocio. ¿Cómo alimentas tu lista de prospectos? Pues con tus referidos. Con tus referidos. Todos van a ser tus familiares y amigos. Esa lista ya es muy arcaico pensar que vas a llegar a este tipo de negocios y llegar a un nivel creyendo que con tu lista de contactos vas a ser la líder top. Eso es mentira. No lo vas a hacer con tus familiares y amigos. Ellos te comprarán el primer mes y las primeras veces. Y eso es para que tú te impulses. De ahí tú debes de alimentar esa lista de contactos. Por eso es muy importante las personas que llegan a cierto título, su lista de contactos. Claro que llegan con su lista de contactos. Pero ¿a quiénes tienen esa lista de contactos? ¿Cómo alimentan esa lista de contactos? Bueno, esta forma es una para alimentar tu lista de contactos. ¿Sale? Bueno, no olvidemos algo muy importante. Dar las gracias. Recuerda que si aplicamos correctamente esta estrategia, podemos tener un gran impacto en ventas, inscripciones y una cantidad constante de recomendados. ¿Sale? Recuerda, Liz, que en nuestro equipo hacemos un mix de estrategias. Es una estrategia híbrida de presencial y redes sociales. ¿Sale? Nunca vamos a dejar la vieja escuela. La vieja escuela es lo que ha ayudado a que este tipo de negocios crezca. Pero hay que avanzar. La tecnología no nos puede dejar atrás. Y una de ellas es redes sociales. Así que esa estrategia es estupenda. Familiares y amigos, después vamos con nuestras redes sociales. ¿Sale? Sí. Bueno, déjame despedirme, Liz. Muchísimas gracias por haber estado en esta capacitación de faciales por ventas. Si te gustó, comparte esta información con todo el equipo para que puedas llegar a tu objetivo. ¿Sale? Cuídate mucho, que estés bien y nos vemos próximamente. Bye, bye.